Entré en el Perú y la gente me recibió muy bien, muy bien. El tema del arbolito fue uno de los éxitos, un tema clásico del Grupo Néctar. Y bueno, nadie es profeta en su tierra. Entramos nosotros al Perú, reventamos en el Perú, nos mantenemos en el Perú y eso es muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.